Y si saben como me pongo Y entonces pa' que me invitan Y si saben como me pongo por cambiar Y entonces pa' que me invitan Después no trago la vergüenza de me quita Y entonces pa' que me invitan Amanezco en la calle como si fuera en casita Y entonces pa' que me invitan Y yo no sé, y yo no sé Para que me siento Y entonces pa' que me invitan Me invitaron a una fiesta De esas que son bien bonitas Me invitaron a una fiesta De esas que son bien bonitas Y si tu sabes como me pongo Y entonces pa' que me invitan Y si tu sabes como me pongo Y entonces pa' que me invitan Si tu sabes como llego yo Y entonces ¿para qué me invitan? Y entonces ¿para qué me invitan? Desde las doce, la fiesta se pone marrita Y entonces ¿para qué me invitan? Y yo no sé, y yo no sé ¿para qué me invitan? Y entonces ¿para qué me invitan? Traigo yo una juma loca Y entonces ¿para qué me invitan? Ahora con ustedes El León Y ahora viene Che Guevara Coge la voz De Galuna Ventajado Y si sabe como llegaré Y entonces para que me invitan Mira que buena es tanta rumba Y entonces para que me invitan Yo traje mi gente Y tú lo sabes bien Y mañana, 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 mañana Pregúnteme Y entonces para que me invitan Y de nada yo me acordé Que las blancas y negras David La pega Y de nada yo me acordé 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 Que yo me doy mi trago y me pongo nervioso Quebrándole rumba, viene mi body y me pongo sal Con esta man Potencia Dile a Delecón que nos fuimos en esta vuelta ¡Suscríbete al canal!